qué tal amigos estamos aquí nuevamente vamos a pegarle una pequeña revisada esta colmena tenemos aquí ya estamos viendo un poquito tiene bastante reserva de miel ahorita es tiempo de estar alimentando pero como vemos tiene tiene un poquito de miel ya la próxima alimentada creo que no le vamos a poner vamos a proceder a ver unos pequeños marcos a ver cómo sigue lo puede ver ahí tenemos gría operculada en algunas partes polen y la parte de arriba la parte superior tenemos una pequeña reserva de miel ahí podemos ver la preciosura de reina que tiene esta colmena una hermosura no es una colmena muy muy buena nuestra genética con cuidado para no lastimar ninguna abeja y vamos a ver si sacamos el otro estamos teniendo pequeños problemas porque tiene mucho alimento la colmena se nos ha venido a poner a poner a poner esta cría la reina a la orilla entonces siempre la cría tiene que estar en medio como sabemos la podemos ver muy buena tanda de cría muy buena esta le voy a mostrar la que tiene sacada ya porque mire que tiene miel la que tiene afuera ya vamos a ver la reserva ya una miel rallada porque la he tenido perculada esta es una de ellas vamos a continuar viendo como podemos ver esta otra tuna mucha reserva de miel mucha reserva ahí la podemos ver ahí esta una parte que la he tenido perculada la superculamos la rallamos para que la coman ahí esta la reina ya una preciosura de reina ya creada por por el grupo de nosotros con un ADN ya diferente de colmenas clasificadas es una agresiva pero no tanto vamos a poner acá a la orilla esperamos que se coman el alimento para ponerla dentro de un par de días ponerla en el centro porque siempre las las tunas que tienen miel para que se coman la miel ya quede espacio para que la reina pueda puedan poner sus huevos ahí esta no le pondría alimento esta no esta en la próxima la próxima alimentada no la vamos a alimentar porque tiene mucha reserva de miel mucha reserva ahí está amigos esto ha sido todo por hoy espero les guste el vídeo no se olviden siempre darle like y suscribirse siempre al canal es todo amigos un placer